En su sección de compras en Navidad y de publicidad román, todo el mundo viene a comer a Pizzería La Comunita acá en Barrio de San Antonio, 50 este del Banco de Vivienda. La familia de San Carreño es reunida con los conos pizza, con la variedad de pizzas, con la pizza rellena de salchicha, únicos en la zona norte. Por eso que somos los número uno en San Carlos, la Pizzería Oficial de San Carreño. Tenemos una familia acá, disculpen, le robamos 30 segundos, ¿su nombre? Alicia Miranda. Alicia, disfrutando de la mejor pizza de San Carlos, ¿verdad? Deliciosísima, ni lo dude que sí. Invitar a la gente de casita, ¿creen que? Claro que sí, apenas puedan que se den la vueltita, sobre todo en estos días, con estos fritos, delicioso, estar aquí comiéndose un pedacito de pizza, muy muy rica. ¿Disfrutando con sus hijos? Claro que sí, celebrando hoy el bachillerato de mi hija, graduada de honor, muy muy contentos y felices. Qué gran bendición, entonces felicidades también a tu hija Alicia por este logro que es el bachillerato y disfrutando acá en Pizzería La Comunita. Bendiciones a todos, al igual que ellos, como familia, véngase usted. Tenemos varias pizzas con los pizzas y la pizza rellena de salchicha 24-610862. 50 es el Banco de Allenda en Barrio San Antonio. De compras en Navidad, le presento lo mejor y lo mejor es Pizzería La Comunita, Barrio San Antonio.